hola amigos bienvenidos una vez más al canal al filo y no saben lo feliz que me siento de recibir esta navaja porque además de que a mí me gusta la serie de suiza spirit que hacen para homenajear todos los temas relacionados con suiza pues ustedes saben mi gusto especial por las climber y esta es una navaja que estaba esperando desde que vi la primera foto que me dijeron que que esa era la suiza spirit de este año que iba a salir estuve emocionado esperándola el primer día que salió la compré pero como ustedes saben aquí en colombia pues no sale entonces me toca comprarla en eeuu y traerla hasta aquí a colombia y pues estaba muy contento esta edición me ha parecido muy muy bonita recordemos un poco aquí por aquí tengo la edición especial del 2019 y también la del 2020 pero hoy vamos a mirar estas dos porque ni en la de 2019 ni la del 2020 tienen vídeo entonces vamos a ver esta que ésta salió como una edición limitada a 5000 piezas a verla miramos así por encimita no tiene vídeo pero próximamente entonces ésta salió para 5000 piezas y pues se fue se fue muy rápido la 2020 salió bueno es una es una evo evolución 10 entonces viene con sus cachas en madera con los motivos suizos y al respaldo también un biselado muy bonito esto lo hacen con láser pero es súper bonito esos 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 colores entonces salió 5000 piezas para el 2019 en el 2020 sale la blanca y la blanca y la blanca sale no como o sea sale edición limitada pero no se sabe cuántas piezas vinieron yo personalmente creo que varios porque yo la con la blanca la compré hace muy poco y pues estaba al precio normal o sea estaba en una cuchillería al precio normal y salió hace un año entonces yo creo que que hicieron más piezas de las de las esperadas y en esta ocasión en esta 2021 pues ya hicieron también limitadas pero la limitaron a dos mil piezas que ya la vamos a ver a mí personalmente me encanta me encanta que sea una climber me encantan sus motivos me parece una navaja muy muy bonita la 2021 y aquí la tenemos vamos a verla entonces dice que la climber good suisse spirit special edition 2021 entonces 12 mil piezas y pues ustedes ya saben que en el vídeo pasado de la colección de climber les dije que estaba esperando esta no quise esperar porque quería hacer ya el vídeo y para el domingo pues si quería que fuera la colección de las climber pero pues estaba esperando esta muchísimas gracias por el apoyo que ha recibido ese vídeo especial y el vídeo pasado de la de los switch am de los 100 años han sido dos vídeos que han recibido muy buena respuesta han recibido muy buena acogida si no lo han visto vayan a verlo son los dos vídeos anteriores a este hoy no es miércoles ni es domingo pero hoy llegó hoy es martes hoy van a ver este vídeo de una vez apenas lo termine de grabar lo subo porque no me aguanto las ganas de mostrársela la climber good suisse spirit ya se los había dicho y aquí está les presento esta hermosura de navaja como la ven tiene muy muy mucho detalle un detalle pequeño me parece que es espectacular me parece que es una navaja que se lució victorinox esta caja de la suiza spirit me gusta mucho porque yo normalmente en la vitrina la pongo así entonces la activo así puedo con esto así le pongo esta hacia allá y así queda en la en la vitrina para que se vea entonces así pues quedan las tres se ven muy bonitas y me gusta me gusta mucho esta caja me parece que es una caja durita una caja mucho más resistente este material también aquí adentro trae el catálogo pues el papelito este victorinox donde dice cómo limpiarla cómo aceitarla este que es súper genérico dejemos aquí la caja para ver la navaja más a detalle tienen unos unos tonos muy 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 bonitos la madera definitivamente le hace dar los dos tonos el tono oscuro de fondo y el tono más claro aquí al respaldo al al escaladores los alpes suizos y muchos motivos muy bonito dos personas en bici una un barco yo creo que todo este tren espectacular los detalles de las de las esquinas yo no sé si la cámara lo alcance a tomar pero está muy muy detallada esta navaja la comparaban con la winter magic del 2020 que pues es una navaja que ustedes saben que también ha salido limitada y también gustó mucho por aquí la tengo vamos a compararlas déjenme en los comentarios cuál les gusta más cuáles parece más bonita si está al ox que también tiene mucho detalle yo creo que por eso gustó tanto o esta suiza spirit 2000 2021 esta es 2020 2021 pero esta es winter magic y esta es la suiza spirit déjenme en los comentarios cuál les gusta más qué navaja les parece más bonita a mí personalmente pues es que es que es obvio me gusta más la climber personalmente me parece que es una navaja muy trabajada muy bonita vamos a ver las herramientas por encima la hoja principal pues no trae ningún grabado ni nada como es costumbre tenemos la hoja pequeña hoja tipo bisturí tenemos las tijeras de victorinox tenemos destapador de botellas destapador de de latas o abrelatas destornillador plano pequeño destornillador destornillador plano grande al respaldo tenemos el saca corchos no tiene ni numeración ni bien enumerar ni bien marcada el gancho multiusos y el punzón escalador con el ojal para coser y pues no tiene herramientas de cacha yo creo que como usaron todo el el la cacha para hacer dibujos yo creo que las herramientas de cacha no le hacen falta este este detalle aquí del mapa con la bandera suiza está espectacular esta parejita aquí debajo de un árbol no todo todo son súper súper detalles me gusta mucho esta navaja ustedes no saben cómo la estaba esperando hoy sabía que llegaba y estaba ansioso por tenerla en mis manos aquí está les agradezco mucho a las personas que siguen el canal que le dan me gusta que comparten porque pues eso ayuda también a que nosotros nos motivemos a hacer más vídeos para ustedes muchísimas gracias nos vemos el domingo y espero que les haya gustado este vídeo adiós y